Cuando llega un niño, primero es una mirada bastante global, vemos su cuerpo, vemos cómo explora y bueno, antes hacemos también una historia clínica a los padres, una historia clínica donde sacamos mucha información importante, no sólo del niño, sino también de los padres, de cómo están y de cómo se sienten y de qué necesitan. En función de eso, vamos haciendo la terapia para cada familia, así es como muy personalizada. Y después de eso, ya vemos al niño, empezamos a verlo desde afuera, empezamos a ver su cuerpo, cómo camina, cómo se mueve. Cuando los niños son atendidos tempranamente, desde un enfoque que no es natural, lo que pasa es que se empiezan a saltaritos, entonces los implantan a lo mejor al año, al año y medio y dentro de muy poquito están diciendo palabras, pero no balbucearon y no tuvieron jerga lingüística. Y la jerga lingüística y el balbuceo tienen su razón de ser y están preparando el aparato fonarticulador y están haciendo que todos los patrones fonorespiratorios se den de manera adecuada y que los fonemas vayan apareciendo de manera adecuada y sólida, y firme. Después, cuando vemos al niño, observamos su juego, creo que para nosotros es una parte fundamental porque el juego y el pensamiento y el lenguaje están totalmente íntimamente relacionados, juego, pensamiento y lenguaje. Entonces, cómo juega un niño te habla de su organización, de su atención y esto se va a traducir en pensamiento y esto se traduce el lenguaje. Entonces, el lenguaje es abstracción y el juego va a permitir un mayor o menor nivel de abstracción y de simbolismo. Pero entonces, revisamos su juego, revisamos las dinámicas de comunicación, creo que es de lo primero que revisamos. En la familia de un niño con pérdida auditiva y de un niño con problemas de comunicación, no solo pérdida auditiva, cuando un niño tiene un autismo, un asperger o simplemente se tardó en hablar, se alteran, pasa automáticamente, inconscientemente y los papás con la intención, siempre esta mejor intención de tratar de ayudar a sus hijos y de resolver, empiezan a cambiar sus patrones, dejan de ser naturales. Lejos de ayudar a que el niño tenga más lenguaje, lo suelen ir limitando. Entonces, lo que vamos, revisamos son estas dinámicas de comunicación y empezamos a intervenir en ellas, como a tratar de darles a los padres herramientas para que su dinámica sea mucho más natural y entonces el niño no se sienta invadido. Vamos recuperando esa comunicación porque si la comunicación no está, desde el contacto visual, el interés, no está sana, entonces lo demás no se puede construir encima de eso bien. Y obviamente revisamos su audición, qué entiende, qué no entiende. Más o menos hacemos como un screening rápido para ver en qué nivel de comprensión y de audición está, que son distintos, una es la comprensión y otra es la capacidad nada más de oír. Entonces vemos qué tanto oye y qué tanto entiende y qué tanto comprende. También revisamos muy rápidamente la burbuja auditiva, a qué distancias oye, qué tanto le está dando su tecnología. Siempre pasamos, siempre en esa primera sesión revisamos tecnología porque una de las cosas que pasa es que se empieza a trabajar con los niños o se empieza a valorar a los niños, pero si no revisaste la tecnología y hay un fallo en la tecnología, no estás evaluando el niño ni las capacidades del niño, estás viendo el resultado de algo que no funciona bien. Entonces eso también siempre lo hacemos desde el principio. Miramos cognición, lenguaje, aprendizaje, motricidad, juego, atención, dinámica familiar y a partir de eso entonces ya se habla con los papás, les decimos cuál es nuestra impresión y lo que vemos, las necesidades que vemos y qué creemos que les puede ser de las necesidades que vemos. Gracias. Gracias.